y y hola que tal seres humanos bienvenidos a otro video mas gente esta vez le traigo la diferencia entre pase gratuito y pase de pase vip o pase vip plus que una gran diferencia una gran diferencia en realidad a me ve aqui le tengo vaya pregunta hoy le traigo que bueno es una pregunta que deberiamos hacer no no para no malgastar el dinero la primera pregunta es que es el pase gratuito bueno el pase gratuito pues son viene siendo como su nombre lo dice es un pase gratis pero que tiene un limite de recompensa no da recompensa pero tiene un limite de recompensa pero la verdad que su limite es muy alto ya que pues da mucho este pase y la verdad recomiendo hacer misiones porque este pase como ven pues da mucho de que hablar y de que hablar y de que obtener en realidad da da bastante la verdad para hacer un pase gratuito y bueno y si nos vamos a la segunda pregunta que dice que es el pase vip es que es un pase incluido que debes pagar para obtenerlo puedes obtener apariencias permanentes y cosas en mayor calidad etc pero hay que tener en cuenta pero hay que tener en cuenta algo que la diferencia no es mucha la diferencia no es mucha en realidad la diferencia no es mucha sinceramente no hay muchas diferencias no hay mucha diferencia y creo que debería mejorar y agregar mas cosas en el pase vip en mi opinión yo me quedaría con el pase gratuito y no me alcanzaría mi dinero pues ya que lo han mejorado mucho el pase gratuito y te brinda cosas te brinda muchas cosas necesarias en realidad no nos podemos quejar de este pase gratuito en realidad y yo me quedaría con el pase gratuito en realidad asi que y ojo con lo que voy a decir es si quieren comprar el pase vip les recomiendo que compren el que cuesta 300 diamantes vale porque si compran el pase vip plus la verdad van a perder mucho porque es que no tiene mucha diferencia entre el pase gratuito y el pase vip y tampoco tiene mucha diferencia entre el pase vip y el pase vip plus no tiene mucha diferencia en realidad asi que yo les recomiendo que que se queden que se queden con el pase con el pase vip con el pase gratuito en realidad que brinda muchas cosas y pues un poco mas si ya pues te ahorras diamantes no estas por encima de 500 te recomiendo que te compres el pase vip común vale que viene siendo este el de la izquierda y bueno gente de este pase no hay que hablar mucho en realidad es un pase muy bueno en realidad es un pase lo que es el pase gratuito es muy bueno la verdad lo recomiendo mucho que hagan misiones para así obtener muchas recompensas y pues si tienes diamantes compres compres el pase vip común que esto trae como lo dice en pantalla apariencias exclusivas de este mes 50 tipos de recompensas increíbles y privilegios para miembros vip por 31 días o que también tiene mucho de que hablar pero todavía no encuentro mucha diferencia en realidad de la apariencia tu te la puedes comprar en la tienda y yo creo que no te va a salir mas barato obviamente pero ahí pues es variado pero no hayo una diferencia total entre pase vip y pase común claro tiene la diferencia que debería de haber que en un pase te da mas mas cosas que otras pero no veo mucha diferencia y el pase vip plus que me aparece una no me no me satisface el pase vip plus en realidad no no me llena yo comprar el que se pase si me ahorran diamantes o algo yo para eso me ahorro dinero y me compro el de 300 diamantes así pues me vendría saliendo mejor y bueno gente eso ha sido todo por hoy la verdad quería echar un vistazo quería investigar profundamente esto del pase lo que viene siendo el pase vip y el pase de temporada gratis espero que les haya gustado este video suscríbete deja tu like comenta gente comenta que clase de video quiere que te traiga comparte tu video si tiene compañero que juega Mobile Legends y ahora si sin nada mas que decir nos vemos en el proximo video good bye 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 bye